Y es momento de conocer los hechos que fueron noticia mientras usted descansaba con nuestro lente nocturno. El lente nocturno le cuenta a usted lo que sucedió en la noche mientras usted descansaba. Con antorchas, arengas y pancartas, estudiantes de la Universidad Industrial de Santander y las unidades tecnológicas protestaron en horas de la noche por las principales calles de Bucaramanga. Es continuar la jornada de movilización exigiendo al gobierno de Duque más presupuesto para la educación. Con letreros como estos, los estudiantes de las unidades exigían al gobierno nacional incluir a su cláusula universitario dentro de su presupuesto nacional. Instituciones como las unidades tecnológicas de Santander salimos hoy en defensa de la educación superior pero también exigiendo al gobierno nacional que nos incluya dentro del presupuesto para las instituciones de educación superior pública de este país. Los estudiantes se tomaron dos de las más importantes vías de la capital santanderiana como lo son la carrera 15 y la carrera 27 llegando hasta la Puerta del Sol donde se apostaron por varias horas causando un gran trancón que se extendió hasta las 10 de la noche. Según el padre de la víctima, su hijo le pidió permiso para ir al parque temático de Piedecuesta a montar en bicicleta. Allí fue sorprendido por el desconocido, quien sin mediar palabra alguna lo agredió con un arma cortopunzante. Se fue a montar cicla. Después me llamaron los amigos que lo habían apuñaleado. Debido a la gravedad de la lesión a la altura del cuello y por la pérdida continua de sangre, el menor tuvo que ser trasladado de inmediato al Hospital Internacional de Colombia. Un muchacho de 17 años, de casa, pelado normal como cualquier otro que le gusta montar cicla, molestar, joder. Según versiones de algunos testigos en las autoridades, el posible responsable del ataque sería un reconocido delincuente del sector. Me dicen, no sé, no me costa que un tal zurdo rey lo había apuñaleado por la espalda. Según el reporte médico, hasta la madrugada de este jueves, el menor se encontraba en pronóstico reservado. A medir entrando a los trabajadores de la estación de gasolina ubicada en la carrera 15 con calle 56, delincuentes surtaron parte del dinero que hasta el momento se había hecho producto de la venta del combustible. Al lugar llegó la policía del cuadrante, quienes indagando sobre cómo se había presentado el asalto y según testigos, los malhechores, quienes se desplazaban a pie, se llevaron dos sobres de dinero y parte de efectivo que estaba en una caja. Las autoridades iniciaron un plan candado para poder dar con la captura de los delincuentes. En hechos que son motivo de investigación por las autoridades, se presentó un conato de incendio en una mueblería del barrio La Concordia que alcanzó a causar pánico en sus habitantes, pues las llamas se acrecentaron rápidamente. Sin embargo, llegó al lugar una máquina del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga y extinguió la conflagración. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio. Con la cámara de Sergio León Quijano, informó para El Lento Nocturno, Daniel Pedraza Mantilla.